¿Qué? ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! ¡Dios! ¡Soy muy feliz ahora mismo! ¡Buenos días, churrices! Jueves 30 de marzo Se está acabando el mes Empezamos de abril Estoy muy nerviosa Este es como se me queda el pelo cuando duermo con una trenza Me encanta Son las 7 y 20 de la mañana Y me voy a poner a hacer ejercicio Primero la tabla de tonificación en casa Y luego salgo a hacer cardio Igual que ayer Porque como me estoy levantando tan temprano Porque mi madre se tenía que ir a trabajar pronto al rodaje Pues por eso entonces Prefiero hacer ejercicio Pero en realidad creo que voy a cambiar el orden Porque me gusta más hacer la tonificación primero Y luego Y luego el cardio Así que bien Ya he hecho la tonificación Y ahora me voy a hacer el cardio Que le he dicho al revés Vaya paliza De verdad Lo digo todos los días Pero es que cada día es más difícil Y ya estoy en casa Toda rojita Aunque no se nota mucho aquí Porque hay mucha claridad Pero Sí Estoy contenta Porque estoy empezando A notarme más fuerte otra vez Y que tengo más aguante Que aguanto más Que tengo más fuerza Más tonificada Por fin Otra vez Y eso me hace feliz Vale ya Me ha durado el zumo Me queda ese culillo de ahí Pero literal Me lo he bebido en un minuto Como si no hubiese bebido nada en mil años Pues eso Y ya tengo aquí la avena Con cereales integrales Y semillas de chía Y ya estoy sentada aquí Para trabajar Trabajar Desayunar Ducharme Y dos eventos Así que me voy a dar prisa Y ya estoy lista Me voy al primer evento Que es la nueva La presentación de la nueva colección De Apodemia Este es mi look Pantalón de vestir De Zara Antiguo De hace como dos años O así Adidas Superstar Blazer Grande Así Y remangadita De Mango Antigua también Del año pasado Y este jersey De Pico Super básico Rollo masculino De Zaful H&M Y gafas De Mango Os dejo el link En la cajita De info De las gafas Y del jersey Que es lo único Que sigue en tienda He venido a la presentación De la nueva colección De Apodemia Y mirad Que cosa más espectacular Me he enamorado Ya no puedo vivir sin esto O sea No Me he enamorado de esto Que nadie Te hagas De las gafas 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 Y de la colección Y de la colección De Apodemia Nos vamos a Bueno digo Nos vamos Porque os llevo Conmigo En la cámara Y de la colección De Apodemia Nos vamos a El showroom De Skada Que vamos a conocer La colección Y nada Que ahora os enseño Un poquito He tenido que pasar Por casa Antes A coger la cámara Porque he quedado También con Bárbara Para hacer las fotos Del look de hoy Y eso Que no me había llevado La cámara De la tienda De Apodemia Y estas son Mis nuevas gafas Que me tienen Locamente enamorada Pero no sé Si me gustan hoy Bueno ya estoy En el showroom De Skada Nos han enseñado Ya la colección Y he alucinado Es super super bonito Todo Ha habido piezas Que me han robado El corazón Literalmente Como este vestido Este vestido De verdad Ha sido He cruzado por ahí Y he visto esto Aquí tan precioso puesto Y directamente He venido como flechada Por él Y os voy a enseñar Otra cosa Que también he venido flechada Este traje Llevo años Buscando un traje así Años 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 Me encanta Espectacular Es perfecto Es el traje rojo Perfecto También Nos hemos enamorado De esta sudadera Con este pantalón Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Estoy en la portada A ver Chromeby He quedado aquí Con Bárbara Para hacer las fotos Del look de hoy Y Y me trae muchos recuerdos Estar sentada En este banco Porque aquí he pasado Y bueno De ejercicio Y aunque vaya con gente Es un fallo Que no consigo corregir Pero bueno Me acabo de comprar Vogue Y siempre pido Que me quiten el cartón Por eso voy así Como si fuese a clase Y nada Vámonos a casa Que son casi las 3 Y me muero de hambre Y la gente se queda mirando Como si señor Cuando voy al look No hay una cámara Que gustazo llegar a casa Que gustazo Ya estoy en casa Así que sí Son las 3 Las 3 en punto Pensé que era más tarde Y nada Que menos mal Que tengo todavía Lentejas del otro día Porque no me tengo que poner A cocinar ni nada Estoy mirando mi look No me tengo que poner A cocinar ni nada Así que genial Y solo calentarme eso Y me duele el coxis Un montón Porque cuando hago Más ejercicio de la cuenta O hago sobresfuerzo O estoy mucho tiempo de pie Me duele Porque me lo rompí Hace 4 años En Alemania Me rompí el coxis Para las que no lo sepáis ya Y eso siempre me pasa Y ahora me duele un montón Así que Ay que ganas de sentarme Tanta poder hacer las fotos El mismo día Que me pongo el look Me da mucha rabia Tener que Hacer un día Varios looks De los que me haya puesto Esa semana Porque es que Me da mucha rabia Prefiero hacerlos el mismo día Bueno Me he cortado Piña Que me compré ayer Más piña Mirad Que color tan amarillo Está buenísima Está mucho Es la mejor piña Que he comido En mucho mucho tiempo Claro Era más cara también Así que supongo Que lo merece Bueno Y como os he dicho Voy a comer Lentejas Y ya no tengo más Casi 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 desborda Vale Hoy os voy a hacer Unos cuantos Unboxing Porque me acaba de llegar Un paquete enorme Que ahora os voy a enseñar Pero aparte También os quiero enseñar Un par de cositas Que me han dado En las presentaciones De colección De esta mañana Que me tienen que llegar Dos cosas más Hoy Así que A ver si me llegan Ahora prontito Y si no Pues os las enseño Pues después Y son dos partes De unboxing Esta caja me ha llegado Ahora Es gigante Ya la he abierto Pero no he sacado Las cosas Así que Las voy a abrir Con vosotros La he abierto Porque es que no sabía De donde venía Y quería ver lo que había Dentro para ubicarme El detallito Que me han dado En Apodemia Cuando he ido a conocer La nueva colección Que la nueva colección Es de cactus Va todo de cactus Os lo he enseñado Antes Que eran todos los colgantes Con cactus Los anillos Me encanta todo Lo quiero todo Además que lo que me gustan A mi los cactus Y al irnos Nos han dado La colección se llama Landscape Y al irnos Nos han dado Este mini cactus Que pone aquí El cartelito De Apodemia La presentación De colección De escada Nos han dado Este detallito Que también es Una monada Bon voyage Escada Y lo abres Y es Esta preciosidad Para las maletas Donde pones Tu nombre Y tal Y aquí abajo A ver Que no lo he abierto Aún Con el detalle En relieve De oro A ver Ahí Es una monada Me parece Un detalle Ideal Con el paquetón Estos son cosas Que he pedido De Shein Que lo veréis Muy pronto Con detalle Y como queda En un haul Muy muy pronto Pero mira Que monada De camiseta Tengo que decir Que no me ha tardado Nada De nada De nada En llegar Esto ha llegado Bastante rápido Esto me encanta Este vestido Este vestido Maxi vestido Muy dolce Y gabbana Que me vuelve Loca De palabra De honor Zapatos Y esto es la primera vez Que pido zapatos En Shein Mirad Otro estilazo Ya es todo Muy veraniego No os lo quiero enseñar Muy 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 bien Porque lo vais a ver Muy pronto En un haul Un body Esto también tenía Muchas muchas ganas De tenerlo Es una camiseta negra Pero con un bajo desigual Que es precioso Lo vais a ver Que bonito En el haul Y otra blusa Que tenía Muchas muchas ganas De tener Oh me encantan Son ideales Pero he de decir Que A ver Yo tengo Como un 40 y medio Que en España No hay 40 y medio En tallaje O en la mayor parte De sitios Donde yo compro Nunca he visto Un 40 y medio Entonces Normalmente Pues llevo un 40 Pero hay veces Que me queda Un poco justo Y tengo que cogerme Un 41 Pues en Shein Es uno de esos sitios Que debería cogerme Un 41 No lo sabía Pero bueno No me quedan Del todo pequeños Y al ser sandalia Pues no me va a doler Pero si que me queda Un poco justito Justo acabo de terminar De hacer el mini unboxing Y me llega El paquete Que estaba esperando El otro Que me tiene que llegar Llega esta tarde No sé No sé en realidad Lo que es Pero me han dicho Que me llega algo Sobre las 8 Entonces pues No sé lo que es Pero yo os lo enseñaré Igualmente Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Benefit Benefit Siempre que llegan Los paquetes De Benefit Es como el día De reyes Me hace un montón De ilusión ¿Qué será? What? No me lo creo No me lo puedo creer Dios Soy muy feliz Ahora mismo No me lo puedo creer He visto Este paquete Que le ha llegado A otras chicas Y son un montón De coloretes Que yo quería probar Que llevan Como en mi wishlist Un montón de tiempo Mira No me lo puedo creer Qué emoción Me muero Lo voy a abrir aquí Con vosotros Me encanta Mandaron El California Que ya os he hablado De él En un favoritos Porque me vuelve loca Para empezar Su olor Y para seguir El tono Tan veraniego Que te dejan La piel Así como Un doradito Coral Muy mono Y por eso Este me encanta Pero Los demás No los había probado Y los dos Que más 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 ganas Tenía de probar Era el Dandelion El Hula El bronceador Hula Llevo queriendo Llevo queriendo El Hula Más de un año Y no os exagero Y el Hula Light También quería probarlo Pero estos dos Son los que más 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 ganas Y también Obviamente Por el Rockateur Por ser tan brillantito Pues también lo quería probar Pero Los que más 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 ganas Tenía De probar De probar Eran Esos dos Que de verdad Los paquetes De Benefit Siempre me hacen Tan feliz Mil gracias Benefit Mil gracias Estaba trabajando Y me han entrado Ganas de dulce Y me he hecho Este Bol Con fresas Plátano Y frambuesas Y me lo voy a tomar Mientras Preparo El vídeo Del canal principal De este domingo Que cuando veáis Este vlog Ya estará publicado Y es el de Las tendencias De primavera Verano Acaban de llamar A la puerta Y dicen Deliveroo Y yo No he pedido nada Del Deliveroo Y entonces Viene el chico Y me da Estas dos bolsas Una de La mafia Y otra Deliveroo Pero todo viene De la mafia La mafia El restaurante La mafia Y de Floret Voy a un evento De la mafia Y Floret El lunes que viene El 3 de abril Que lo veréis también Os llevaré conmigo Por supuesto Y Y me mandan La invitación Así Dentro de La bolsa Que viene Con un paquetito De Floret Que viene Con Una cerveza Bien fría Que yo no bebo cerveza Pero bueno Aquí se quedará Para cuando tenga Invitados Que beban cerveza Y lo mejor De lo mejor Pasta Calentita Recién hecha Que rico Hoy tengo cena Y hoy que pasa Que pasa con mi dieta Hoy Mam ¿Vas a tener la pasta? No Quiero que se me coma ella Para que yo pueda Seguir comiendo Mi dieta De operación bikini Bueno Churris Churris Ups Me está el móvil Bueno churris Menos mal O sea Me he tomado La pasta No he grabado Mucho esta noche Porque hemos estado Mi madre y yo Teniendo un momento Madre e hija Y hablando muchas cosas Sobre Mi futuro próximo Y organizando Y tal Y luego estaba hablando Por teléfono Bastante tiempo Cosa que necesitaba Para que nos vamos ya a la cama Vamos a ver friends en la cama Porque somos así de pesadas Con friends Ya lo sabéis Y me voy a la cama Muy feliz Muy feliz Muy feliz Muy nerviosa Y muy feliz Muy nerviosa Y muy feliz Y nada Que mañana tengo médico En primera hora Que pereza Buenas noches churris